El doble mar, mi amigo no pasa, yo le conruí, y le quise hablar, que el querido hombre no, que otra vez será, que otra vez será. Que otra vez será, que el amanecer, la gente nunca más, como olvidar su cerebro, como olvidar su aroma, de una regla y de un labio, el sabor de su voz. Cada vida que pase, con un libro en la mano, me traerá, romper, romper, el peano. Hey, 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 hey. Hey, 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 hey. de la vida. Ella se lleva a mi amor y no no lo recuerdo ahora. Ella solo a mi mañana. Su nochecito quedó su voz dormido en el beso y contaba la fiebre que me dio las estrellas soñábamos bonito pero no 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 no